La próxima semana es atípica porque tiene dos puentes festivos, el del 6 y el del 8. Mucha gente aprovecha para viajar, hacer deporte o visitar a los amigos. Vamos a ver qué propuestas nos hacen los estudiantes de la UMH. Hacer deporte, aprovechar deportes para la nieve y salir posiblemente al sur. Pues ya que estamos en esta zona y hace buen tiempo, una barbacoa con los amigos. Que se fuera de vacaciones a algún sitio, algún pueblo, a desconectar un rato para coger las fuerzas para exámenes de enero. Iré al cine porque quiero ver un monstruo bien a verme que me han dicho que está muy bien. Un plan natural por el monte, con un senderismo, una buena merienda, que con el buen clima que tenemos hay que aprovecharlo todos los fines de semana. También se podría aprovechar para viajar a algún lugar, si tienes dinero, pues al extranjero. Pues a mí me gustaría ir a la Cruz de la Muela este fin de semana, que está aquí en Orihuela, para pasar la mañana divertida. Ir a visitar a un compañero de la carrera porque fuimos alumnas del Grado de Tecnología de los Alimentos de la UMH. Y hemos decidido ir a Membrilla, que es su pueblo, y así estar con él, ver su pueblo.